Hola amigos, mi nombre es Albert Valencia, soy ingeniero electrónico, soy colombiano, vivo en la ciudad de Medellín actualmente estoy realizando el curso CCNA en Capacity, de verdad que es impresionante nunca había encontrado un curso de este tipo y que fuera online, su precio es super bajo, se ha regalado los profesores tienen una calidad, una experiencia, todo lo que te explican es de acuerdo a su experiencia las dudas que tu tengas te las solucionan de inmediato y si no es de inmediato no demoran más de un día en solucionártela puedes hacer cualquier pregunta, sea una pregunta básica, una pregunta experimentada sea que tengas una tesis, sea lo que sea, te van a ayudar siempre, están dispuestos siempre a ayudarte lo recomiendo, lo recomiendo 100%, es lo mejor que he encontrado en la red nunca, nunca había encontrado un curso de esta magnitud, los videos son impresionantes, son de una calidad y todos los temas se entienden, se entienden, son muy claros a la hora de explicar todo gracias